bienvenidos sean todos ustedes queridos compañeros el mazo del día de hoy es la reno par de guerrero un mazo bastante curioso, es un mazo a valor un mazo controlero como ya no se suelen ver y vamos a estarlo jugando a ver que podemos hacer a ver si podemos sobreponernos tal vez a un a un meta cargadito por mazos bastante injustos bastante de combo, bastante con algunas sinergias locas donde no es tan fácil controlar, lo he estado jugando un poquito y la verdad va 3-3, no es particularmente bueno el resultado, pero siento que para ser un mazo de este estilo, que hoy en día está muy de capa caída dentro de lo que es Gerson, no está mal así que lo vamos a mantener, mira vamos contra el sacerdote contra el sacerdote, que puede ser de combo necesito armadura vamos a sacar eso es que no sé bien contra qué es lo que puede encontrarme hace poco me pillé con uno de estos que te hacen el combo bueno es que la mayoría ya juega combo así que es difícil no pillar uno que no lo haga nuestro plan va a ser hacer tap cuantas más veces se pueda jugar a valor, jugar a causar daño mira, era sacerdote sombrío y la había pensado, la había pensado y dije no, no lo voy a hacer y era y era que mal, porque aquí nos mete un montón de daño con la asistente tocada del vacío bastante complicada la salida es mucho daño sin respuesta voy a lanzar rata sucia ojo que ni tan mal haberse lo sacado porque si me llega a jugar eso cuando yo esté generando armadura me puedo ir a la chucha lo malo es que eso sigue vivo que no era la idea valdrá la pena estaba pensando ser aquí pero digo, valdrá la pena ahora la otra opción sería ser un zephyr pero no, tampoco siento que sea la mejor jugada vamos a tragar un poquito de daño aquí pero la diferencia de daño es mínima porque me está pegando 2 y 2 con poder de héroe ahora tiene 5 pero necesita tradear dependiendo de lo que haga yo igual puedo responder cuando me con los peces y una rodela congelada para darme un poco de tiempo y ver a que llego pero rodela congelada quiero combinarla con Draco de Onixia entonces este tiene que ser uno de los bichos más grandes que tiene ese mazo se niveló necesitamos buenos top decks necesitamos generar armadura como sea Scorpio venenoso curioso la carta para llegar curiosa tenemos el combo aquí que no viene mal no me gustaría hacer esto así solamente pero es que no tengo nada más que jugar y no quiero lanzar Draco Onixia para que se muera en eso así que que dolor vamos con punición sagrada aguantamos generamos armadura me pregunto si lleva 8 rompa armaduras porque eso me me cuestiona un montón de estar haciendo un exceso tap quizá no sea la mejor opción que esté gastando daño en los esbirros me viene bien porque lo que más temo es que me empiece a focusear y que yo no tenga respuesta rodelita congelada mi mano es muy muy cuestionable en estos momentos muy muy cuestionable profecía oscura esta la sacó de escorpio venenoso ya ouch me dejó la armadura justa tengo que aprovechar porque después la voy a perder así que vamos a hacer esto aquí tenemos justicar corazón valiente que puede servir para alargar la partida lo suficiente hasta que yo encuentre mis cartas potente iromancia 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 levanta muerto esto va a ser un culo porque le puede haber salido romper madura así que como chata alargar la partida me encantaría me encantaría hacer esto pero es muy peligroso dejar ese dais vivo así que aguantar aguantar tampoco tengo que sobre extenderme la armadura por el romper madura por el romper madura que pudo haber salido me putea un montón weón eso me putea un montón lo bueno es que está fatigadísimo no me queda otra no me queda otra no me queda otra él está fatigado bienvenido al gran torneo compañero vamos a hacerlo a la vieja usanza esto tengo que deshacerme de este automata uy que mal puedo hacer 5 en área 1 2 3 4 y 5 me dio justito me lo gasté todo pero me dio justito siento que son las cartas más potentes bueno al menos son cartas de las más potentes que debiera tener ese mazo que no es la lista típica no es la lista agresiva porque para llegar al profeta Belen y automata de cuerda quiere decir que va un poquito más a combo que a simplemente agresión arzodispo oscuro me está puteando porque está jugando cartas pesadas vamos con Haste a ver si le dañamos algo nada 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 yo sigo diciendo no hasta tienen que ser las cartas pesadas y me sigue me sigue tirando cartas de coste 4 y 5 jugo mental está tratando de controlar fragmento del vacío está un poquitinho fatigado lo voy a matar igual o sea no voy a calentar la cabeza con esto pacorra que el sanguinario yo tengo cartas super pesadas aquí cualquiera de ellas me aseguraría bastante más la partida así que estamos dependiendo un poco el top deck vamos parejo en robo vamos parejo en cantidad de cartas en mano yo tengo una ligera presencia en mesa no no tenía más no tenía más como recuperarse eso bueno otra partidita una partidita más otro sacerdote que será si es agresión quizá me conviene dejar justiger corazón verá antiguamente cuando bueno cuando recién había salido justiger en los viejos tiempos uno en el mulligan siempre se la dejaba siempre sin importar las otras cartas para poder jugar entre 1-6 porque marcaba la diferencia hoy en día ya eso es más que cuestionable dejarse una carta coste en la mano debía haber hecho el martillo costumbre hacer tap con estos mazos pero martillo siempre quería darle un intercambio porque 4 maná por un 5-1 no no cunde no rinde despertar de los creadores no me queda claro todavía lo que sea puede ser el mazo de estertores que te hace combo que es agresivo que ocupa puros esbirros con estertor que hacen daño directo al oponente y luego juega el héroe que te repite y te hace casi un OTK con esa weá podría ser uno más controlero la verdad no tenemos información todavía fatalito cae en esas dos listas que tampoco tengo claro aquí va la mano muy mala la mano muy muy mala tengo nada que jugar y sigo sin nada que jugar así que hacemos ahí esta puede servir si es el mazo agresivo porque va a llenar la mesa de puros bichos 2-1 nomo paria paria del callejón y en ese caso rencor casi neutraliza una mesa puede ser el mecatun quizá será el mecatun weá será si es así estoy cagadísimo salvo que lo saque de alguna manera no leo tu inmortalidad acá parador del botín no me gusta para donde va esto voy a hacer esto porque tengo que jugar algo no puedo quedarme esperando me hubiera gustado guardarlo para Mara pero si no le meto daño tampoco va a jugar a Mara pronto y ya sería calentarme la cabeza por calentármela Arfus no va a valor va a valor va a ser complicado vamos a probar esto simplemente para ver si nada nada amuletos de la inmortalidad que van a ser complicado tengo jefe de banda con provocar quizá no esté tan mal Arfus da su cartita me gustaba Arfus pero lamentablemente su nivel de poder nunca nunca le ha permitido estar en un mazo viable competitivo jamás al gran torneo compañero poquitito de armadura por aquí por aquí eso va a ser un culo cuántas veces ya ha intercambiado esa carta yo no quiero ofrecerle ese tradeo no estoy apurado a jugar ninguna carta la verdad quiero incomodarlo dentro de lo posible porque si me sigue haciendo intercambios con los amuletos inmortalidad uff uff llamados crepusculares completó Amara ya oye pero qué qué chucha cuántas veces ya ha robado el amuleto y la inmortalidad weón cómo lo ha robado tantas veces en tan poco tiempo esto se ve difícil compañeros al menos le vamos a quemar una carta pero con todas las que metió al mazo yo ya no sé si eso realmente rinda uy era mutanos mira le pegamos una buena carta despedazaré tu alma despedazaré tu alma volvió quemar cartita ¿valdrá la pena irnos con todo adelante? no me queda claro vale la pena perder daño ahí la verdad no me calza eso Satoar tiene que jugar Amara quiere copias infinitas lo bueno es que lo podemos negar cuando duerme con los peces lo malo es que pierdo mi mesa ah no ya va a tener más copias de Amara no hay mucho que pueda hacer al respecto lo malo es que voy a perder lo malo es que voy a perder bueno ni modo cierto que hacerle que hacerle y hacerle la verdad lo bueno es que no logró meter más Amaras al mazo esto no va a ser fácil para nada va a ser fácil tengo una carta en el mazo que me recupera de eso una una carta que mal una carta que me que no tengo nada ataque 5 le da lo mismo porque revivirían oh que mal como que podría comprar tiempo pero salvo que me salga la carta estoy cagado weón estoy cagadísimo necesito encontrar destrozo escudo que me permite limpiar eso pero hay 12 cartas un 8.3% probabilidad de de lograrlo lo otro sería empezar a matar robando con hacha de escolta quizá para apurar el tema no ya ni siquiera lo puedo matar con eso weón perdí weón no hay como bueno puedo hacer algo todavía y es al menos eliminar esta esta mesa pero necesito encontrar el destrozo weón todo esto van a revivir así que y no me da con ninguno para poder matarlo de buena forma así que vamos a dejarlo ahí vamos ahora es un 9.1% de probabilidad de encontrar el destrozo de escudo ya no me sirve porque tienen tres de salud pequeño detalle que no me había fijado escudo roba vida que puta weón ah que difícil podría matar uno podría matar uno quizá valdrá la pena puedo matar dos ok ok ni tan mal ni tan mal puedo hacer así una puta pero puedo hacer ahí por ahora seguramente va a hacer buenos tradeos ahí va a hacer ping 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 ahora ya es un 11.1% de robar el destrozo escudo y de ahí vamos a tener que ir con el secreto de casa kusán no veo otra chance mira no decidió tradear fatalito busante ton de cartas que robó le salió bien la jugada como nunca le iba a salir no puedo ni siquiera golpear o sea esto yo lo tengo que hacer igual no me deja otra dame algo lo que sea por favor podría robarle uno de estos matar aquí y dejarme otro más yo vivo lo podría matar el 7-7 que es el mayor problema yo creo que por ahí va mejor ahora a valor te digo estoy destrozado mi única opción es lograr limpiar esta mesa y lanzar a casa kusán o lanzar a casa kusán cuando se pueda ya es un 14.3 por favor por favor bueno y sende de la guerra también me sirve para limpiar la mesa así que ya tenemos un 28 y era jacar mira la maldad aunque si me infectaba el mazo con jacar yo podía con casa kusán quizá lograrlo pero necesito robar uno, dos tres son cuatro son cuatro estoy lejos de casa kusán todavía estoy bastante lejos otro defensor de kartut ir a tradear el no se no se iba a aguantar de hacer eso ya me gasté la armadura que tenía cargad garrafilab que tenemos mala cueva weón a ver uy qué rico que se lo quitamos pero ahora qué cacho no me da para hacer esto ahora sí espero que no lo pueda subir a la mano por favor por favor espíritu de los muertos qué putea con espíritu de los muertos y subió ocho la mano qué subió otro este no subió en sot por qué en serio prefiere jugar sin en sot ok ok valiente una batalla legendaria pero yo me estoy quedando sin fuelle compañero estoy quedando sin fuelle weón necesito necesito que salga en sot de ahí weón de verdad necesito que salga en sot de hecho hasta podría cambiar el martillo y la herrería por otra carta o sea no igual voy a tener que buscar respuesta ahora no saco nada y caiga que salga el martillo supongo que aquí vamos casacuzán viene muy lento weón pero muy lento demasiado lento balar oh weón es un mazo en extremo codicioso más codicioso que el mío pero por mucho por lejos en sot mira mira tú que viene bien eso supongo que es necesario deshacernos de eso ya lo vamos a jugar sí o sí vamos a robar un esbirro oh qué bueno podría eliminar estos pero quiero de hecho no quiero de hecho no me interesa eso voy a robar uno o sea voy a eliminar uno porque no me conviene dejar hablar vivo pero voy a meter más copia en el mazo porque no son buenos top decks su motor de robo se va a ir fastidiando porque va a tener muchas copias de ciertas caras son mucha codicia pero pero la consistencia del robo está totalmente destruida al menos en su mazo entonces depende de la cueva de lo que vaya tocando porque ha metido muchas copias de muchas cartas en la mano de nuevo se me volvió a alejar el turno de Kazakusan con la otra copia de Cargat Supremo se me volvió a alejar weón este cuánto sale sale uno golpe de corra golpe de corra golpe de corra sí los ensot me preocupan pero es que ya tiene tanta mierda en el mazo que qué voy a hacer me preocupo por meterle un ensot si ya tiene otro pero hay 27 cartas va a ser difícil que top deckie lo que quiere le he metido copias de hack tenía que tener la puta mano weón bueno ni tan bueno fue siéndote honesto ni tan bueno tengo que hacer golpe ahí podría usar este inclusive no porque puede pegar ahí o sea esto tengo que gestionarlo yo primero exacto eh obtendré mi venganza compañero por fin bueno ni siquiera por fin weón necesito jugar a casacuzán ya necesito ganar con esto weón con las cartas de casacuzán yo espero que su mazo ya tenga tanta mierda metida que vaya robando pura weón eso no es algo que quisiera ver ahí podía haber pegado mejor me podía haber dado más armadura eso cuántos cuántos ha sacado ya de golpe uy ojo que podemos ojo que por fin podemos a ver elige reflejo antiguo ascuas me va a ayudar ascuas bueno es lo más potente así que lo voy a escoger estertor renace uy estas son todas malas vamos a tomar catalejo pero no necesitaba la que silenciaba weón necesitaba la que silenciaba necesitaba necesitaba la que silenciaba esa me podía haber dado chance con la que silenciaba y genera un área aquí puedo poner reflejos antiguos quizá si lanzo un buen esbirro podría hacerlo yo cataclismo no lo voy a alcanzar a matar weón e en fin toda mi esperanza destruida destruida bueno ni siquiera con esa carta estábamos seguros de ganar pero tal vez con el libro de los muertos y con eso yo dije quizá puede ir haciendo daño difícil no porque el furibundo ese era la putísima en fin no hay nada que podamos hacer compañeros no hay nada que podamos hacer al menos fue una partida bonita 30 cartas en el mazo ¿cuántas ha jugado ya? estoy vivo a ver al menos tenemos dos furibundos de cera quizá puedan hacer no no van a hacer la diferencia pero quizá uy ese tengo que copiar en mi lado del campo ese es el que estoy esperando para copiar ese es el que estoy necesito reflejo antiguo no a ver ¿qué sale aquí? supongo 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 quizá de hecho debiera con reflejos antiguos tomar alar alar quizá podría tomar alar o si no simplemente el furibundo de cera que estoy pensando pero necesito reflejo antiguo ¿por qué no me sale? está tratando el buffo necesito sacar reflejos antiguos pero ya necesito no no voy a pasar nunca por esa weá necesito si no me sale ahora voy a morir antes de poder hacer algo asco de Ragnaros no no era lo que quería no era lo que necesitaba vamos a minimizar el daño esto sería quizá ir teniendo 16 que es muchísimo si logro robar reflejos antiguos podría tirar Reno dejar una mesa llena o parcialmente llena de furibundos de cera no me va a dar el tiempo la idea podría funcionar pero no me va a dar el tiempo para hacer esto no no mi sueño de furibundo de ser infinito no va a funcionar weón corra no me va a dar el tiempo ya y no me salió puta que guerra ya weón guerra 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 oh que rabia weón mira no es que fuéramos a ganar con reflejos antiguos pero hubiera sido entretenido hubiera sido una mesa ya que él no hubiera podido deshacerse de con el que podía ir yo tradeando poco a poco pero no se dio lamentablemente no se dio no se dio no más quizá en un mundo ideal pudimos haber llenado la mesa de furibundos de cera empezar a tradear controlar de alguna forma quizá hubiera sido hubiera sido posible y quizá ganar ganar las ragnaros yo sé que es muy teórico que le vamos a hacer era la chance que nos quedaba una partida inusual una partida poco común y bueno compañeros este es el masito yo te diría ya de lo que he probado no está a la altura competitivo más que nada porque los masos de control control difícil difícil se puede obviamente pero el kazaku-san como vieron llega súper súper tardío es un maso tal vez de otra era de otra época no sé si sea tanto de hoy en día pero una cita bastante entretenida y lo recomiendo por pasar el rato cuídense chau chau